La situación más anime que vivió el drag, no mames güey, neta me vas a hacer contarla cabrón. Güey, la situación más anime, te voy a contar una bien pinche asquerosa cabrón. Para ustedes es asco, para mí es como, ay cabrón, digo ya no me sucede, antes sí, a mí me llegan a gustar y sobre todo me llegan así a mamar las pinches viejas que son salvajes. Guerreras cabrón, así de esas pinches viejas emponderadas cabrón, mamadescas las hijas de su pinche madre. En una ocasión me tocó en la preparatoria, tocaba toparme con una de esas, pero vi un pinche loca, muy bonita, tenía un cuerpo que a mí me encantaba, me traía pendejo con ese cuerpo. No, 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 puta madre güey, le ponías un pinche madrazo en las nalgas güey y te dolía la mano cabrón, del madrazo. Pero estaba muy pinche, era como muy machorra cabrón. Son de esas pinches escuinclas que las tienes que cazar tres años cabrón. Desde que entras a la prepa hasta que sales no te la puedes coger cabrón. Masoquista, no, fíjate que no, bueno sí güey, pero no tanto güey, no, la neta no me gusta que me pudiera, y te voy a decir por qué güey, por esta razón. Me tocó tres años estar tratando de encandilar a esta chava que estaba sabrosa. ¿Sabes por qué no tenía novio? Por un pequeño detalle cabrón, que nada, bueno, todos, todos observaban, y que a mí me encanta cabrón. Pero obviamente, siendo un joven, pues no lo, no lo hablas güey, o sea, no lo dices. Por temor, pues obviamente sientes que la gente te ataca, te va a bajar la depreciación de tus bonos, sientes que te van a atacar güey. Número uno, sus pinches greñas. Pinche greñero leonino cabrón, así de ese abundante cabrón, de ese de las que no se, no se peinan cabrón. Me encantaba. La otra era que la chava tenía un humor muy fuerte. Sí, güey. Tenía un humor fuertísimo cabrón. Digo, pobre chica, la verdad es que sí se bañaba todos los días, lo pude comprobar, sí se bañaba todos los días. Pero eran de esas personas que tienen el humor demasiado pesado. Entonces, pues lógico, güey. No, no era mugrosa güey, pero o sea, su aroma, su olor, sí, así como que lo repelía, pero... A mí cabrón, de alguna pinche forma. Era mi aroma güey, yo sé, como el que decías... ¡Ay, güey! Era un pinche queso roquefort, güey, que decían... ¡Ay, hijo de eso! ¡Magro, agrio, hijo de... Se dio onda natural, güey, anda, de lo puro almizcle del bueno. ¡Hijo! Me encantaba por eso, pero yo no lo podía decir. ¿Por qué? Pues es que era lógico, güey. Había estatus sociales. Entonces, el hecho yo de que dijera, puta, me encanta cómo huele y cómo se ve esta hija de la... Es que, güey, deberías de haberle visto las tetas, cabrón. Naturales, naturales. Pero, cuando lo pude comprobar, le ponías unos pinches madrazos ahí, güey. ¡Duros los hijos de su pinche madre, güey! ¡Firmes, chingones, cabrón! Y lo que más me atrajo de todo. Un puto lavadero ahí, cabrón. Puse... No, 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 güey. Yo así agarré, me quité los calzones, güey, y ahí lavé la ropa, hijo de la chinga. Me mamaba en la pinche vieja, güey. Pinche color lechoso, güey. De ese culerón, güey. Porque la neta era un color lechoso culero. Era porque no salía al sol. La honestamente no, güey. Entonces, puta, güey. El pedo es cómo le llegas, cabrón. Le gustaban las luchas, cabrón. ¡Ay, hijo de su pinche madre, güey! Pues, puta, güey. Bueno, le gustan las luchas, cabrón. La invité a las luchas, güey. Ya sabes, pinche drag, güey. Trabajó toda la puta. Se va... No 15 días, güey. Como pinche estúpido negro, güey. Para juntar la lana para comprar los boletos de la arena Morelos. Ahí era donde había más luchas. Estaban buenas, bonitas y baratas, güey. Ahí llevaban a representantes chingones, güey. Los tres brazos. Estaban los villanos. Estaban los cadetes del espacio. Me acuerdo que era Super Astro, Ultraman y el otro, güey. Ya no me acuerdo, güey. Ahí, si alguien conoce de luchas, pues ahí me acuerdo. Estaban los fantásticos, güey. Los pinches karatekas, güey. ¡No, puta madre, güey! Cuando luchaba el santo contra Blue Demon. Ya se habían retirado hace un chingo, güey. Bueno, yo todavía alcancé a verlos en el Toreo de Cuatro Caminos. Estaba muy chico cuando me llevaron por primera vez a las luchas. Y pues bueno, el hecho es de que le invito a las luchas, güey. Pues emociona, güey. Compañeros de salón. Nos llevamos chingón, güey. Güey, no mames, güey. La falda que llevaba. Hijo de pinche madre. Apenas si le tapaba los calzones, cabrón. Llevaba calentadores. Los que no conozcan los calentadores son aquellos que se utilizaban. Eran como una especie como de calcetín de lana. De entrada por salida. Que era un tubo que se metía y iba a la altura de las pantorrillas. Y llevaba tenis, cabrón. Y... No mames, güey. Unas pinches patotas, cabrón. No, güey. Ya había tenido un chinguero de viejas, güey. Nada más que esta... O sea, les estoy contando la anécdota. Porque cuando eres joven, o sea, te vale madre todo, güey. O sea, tú dices, es que ese pinche culo apestoso me lo tengo que coger yo, cabrón. Sí, a huevo, güey. O sea, no mames. Qué bonitas piernas tenía, cabrón. Todo el fetiche que tú puedas conocer de mi personalidad hoy en día, lo obtuve gracias a esa morra, cabrón. Me traumó la hija de la chinguera. Bueno, me arté, cabrón. Pero en ese momento nos fuimos a las luchas, cabrón. Pues ahí está el pinche drag, güey. Pagando los pinches boletos, entrando, invitándole unas palomitas, un frutzi, todo eso. ¿Sí? Y que nos ponemos a ver las luchas. Pues obvio, güey. O sea, empiezas a ver todo el pinche desmadre. Segunda fila, güey. Le conseguí boletos de segunda fila para que pudiera ver a sus luchadores favoritos. Me acuerdo que estaban los brazos contra los villanos en la estelarca. Empiezan los pinches moquetes, güey. Paz, paz, güey. O no, se daban duro, güey. Esas eran luchas de verdad, güey. O sea, sí, güey. O sea, los putazos en el pinche poste hasta que se les abría la cabeza y les empezaba a sangrar todo, güey. Estaban chingones, güey. En una de esas, güey. Ya en el clímax, güey. O sea, yo con mi cerveza de tres litros, cabrón, así. Y ya viendo aquella que bien emocionada, güey. Casi se quería subir y todos los pinches viejos rabo verdes se le quedaban viendo a mi nalga, güey. Y decía, chingan a su madre. Bájate, mi amor. Bájate, 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 bájate. Yo ya estaba en ese pinche desmadre, güey. Y en eso, cabrón. Me dice, oye, Draxito, bebé. ¿Me compras una gelatina? Un flan. Y le digo, sí. Y mando llamar al chico de las gelatinas, cabrón. Hijo de su putazo. Llega el morro, güey, con la pinche bandeja de las gelatinas. Y en eso, que salta mal el pendejo del pinche villano, güey. Y que justamente agarra y en ese momento se mueve para un lado el puto brazo. Uno de los brazos. No me acuerdo si era el de bronce o el de plata. Se mueve el cabrón y chingue a su madre, güey. Que le da el putazo al güey de los flanes, güey. Le botó la pinche bandeja que eran de esas de aluminio, como de panadería. Aluminio de panadería de esos rectangulares. Y, verga, güey, que le cae a mi novia, cabrón. Bueno, todavía no era mi novia. Iba a ser mi novia, güey. Puta, que se le caen todas las gelatinas, cabrón. Que me la embarran, güey. Chingue a su madre. No, pues. Se me queda viendo con una carita, güey. De esas cosas de manga, güey. De esas cosas de anime, güey. Que dices... Mi vieja, güey. No mames. Se va a poner a llorar. Que voy y que la levanto, cabrón. Separa el pinche pendejo del brazo. Y pide disculpas agarrándola de la cintura, güey. Que le voy chinga a tu madre, güey. Y que lo aviento, güey. Pero así, güey. Así, pum. No la toques, cabrón. Sí sabes lo que estabas haciendo, güey. Era un luchador profesional. Güey. La chava se me queda viendo. Y me vio con una mirada de decir. ¿Qué acabas de hacer, mi héroe? ¡Otta, güey! ¡No! Te pones mamadísimo, hijo de su pinche madre, güey. Que me la hace de pedo. O sea, siguiendo toda la pinche rola, güey. Y que le digo. Te voy a llevar para que te haces en el baño, cabrón. Y que la llevo. Y que se me acerque el pinche brazo. Y que me quiere aventar, güey. En ese momento que llega el pinche villano. Y que me lo quita, güey. Y yo le dije. ¡Anda, hijo de su pinche madre! Y todavía. Me estaba yo luciendo porque iba con la morra, güey. O sea, no por otra cosa, cabrón. ¿Sí? Güey. Era yo todavía menor de edad, cabrón. No mames. Entonces, agarren. Me la llevo, güey. Regresamos. ¿Sí? Y no. Y todos. ¡Ay! Ahí viene la señorita. Y es que estaba riquísima la hija de su madre. Bien sabrosa, güey. No mames, güey. Se le veían pero chulas sus patitas, cabrón. Su cinturita sí se le podía ver marcado abajo de esa pinche blusa que traía, güey. Me acuerdo que traía sus pinches pelos locos. Y esos putos aretes que parecía que traía loros aquí arriba, güey. Traía de esos pinches aretes, de esos grandotes, güey. De los de, 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 de diadema grande, güey. Y en eso, güey. ¿Quién sabe cómo, güey? Que dejaron la pinche placa esa de los, de los cosas, de las gelatinas ahí, güey. Y justamente, güey, que se va a inventar el pinche villano, güey. Y que lo apachurra al otro cabrón del villano. Y le digo, mi amor, no me odies si no te veo en una semana. Y me dice, no, no te preocupes. Güey, lo que es el instinto de ser un pinche pendejo. Agarro la pinche charola, güey. Voy pasando, lo veo así tirado al güey ese así, todo puteado, así, ¿no, güey? Y ya sabes cómo le hacen al pinche mancho, güey. Que agarro, con la madre esa, güey. Se va incorporando. Y que le hago así con la pinche caseola. Chingue a su madre, güey. Patitas, pa' qué las quiero, hijo de la verga, güey. Que me saco corriendo del pinche. Del pinche de Morelos, cabrón. Pero así, güey. ¡Córrele, pinche, güey! Que se levanta aquel cabrón y que me va siguiendo, güey. Pero, pues, no mames, güey. O sea, el güey pesaba como 90 kilos, cabrón. Yo en ese momento pesaba como 40 y corría como el puto diablo, cabrón. Chingue a su madre, güey. Y ahí viene todo. Güey, se vació la pinche arena, güey. Porque la gente se salió. Que fueron a perseguir hasta la puta esquina, güey. La esquina de esas de la moneda. ¡Corre, perra, corre! Y yo todavía, todavía estaba allá, güey. Y me sentía valentonado porque toda la gente me estaba aplaudiendo. ¡No, no mames, güey! No, pues, salió mi morra, güey. O sea, ya no nos metimos a ver el final de la lucha. Pero me vio, güey, en ese momento así, güey. O sea, estaba así, güey. Y yo con los pinches huevos aquí, cabrón. Se me notaban. Entonces yo nada más. Ya nos vamos. ¿Mi vida? ¡No, chinga tu madre, güey! ¡Vamos a la verga! No, güey, los traía yo aquí, güey. Pero me sentía el macho, cabrón. ¡El macho! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Cagadísimo cómo conquisté esa morra, güey! Y ya lo demás, pues, tenía que pasar, güey. Y sí, cabrón, hija de su madre, güey. Son de esas de las que tienen un problemita del páncreas, güey. Que dices, ay, no hay pedo, güey. Estabas riquísima, cabrón. Fue una santa chinga la madre. ¿Qué más puedo decir? Jamás hablaré mal de las mujeres, güey. Bendito sea, güey. ¡Salud! ¡Salud, espartanos! Por las mujeres que nos hacen padecer estos pinches desmadres. Hijas de la chingada. Cómo nos traen como sus pendejos, cabrón. ¡No, no mames, güey! ¡Una cagada, güey! ¡No, esa bicha anécdota cada que me acuerdo! Güey, pasan los años y luego digo, ¿cómo pude ser tan imbécil de veras de meterme con un luchador? ¡En serio, güey! O sea, ese cabrón fácilmente me hubiera levantado con una mano y me azota y me manda a la verga al hospital, por lo menos. ¿Y qué pedo del páncreas, güey? Pues, digo, estaba... Tenía un problema del páncreas que hacía que tuviera un olor. Despedía a ella un olor muy fuerte. Pero a mí me mamaba ese pinche olor que... Pero nada más ese, güey. Porque, digo, me ha tocado viejas mugrosas que huelen a sudor y así un chingo de... Que no se bañan las cabronas. Y pues ese sí me da asquito, güey. No, este era un olor rico, sabroso, cabrón. Así de... Por la anécdota. Exactamente, güey. Brindemos por esas mujeres de la anécdota. Son sus feromonas que están muy alteradas, muy alborotadas. Y a mí no mames, güey. No, y me quería un chingo, pero me trataba de la verga, cabrón. O sea, me trataba en el sentido de que... Se ponía demasiado loca, güey. Luego les voy a platicar esas, pero... Digo, son muy íntimas, ¿no? Tampoco, digo, tampoco se trata. Pero era la que me dejaba las marcas en la espalda, güey. Justamente, güey. Me las dejaba todas rasguñadas. Digo, nos aventábamos los de abajo, güey. Cachando a los de arriba. ¡Oh, puta madre, güey! ¿Qué anécdotas tengo yo, güey? Es que yo se los he dicho muchas veces. O sea, vive y deja vivir. O sea, que tu pasión sea vivir, cabrón. O sea, vive intensamente, güey. No perjudiques a los demás, güey. O sea, yo nunca fui de esas personas llevadas de que por hacer una broma tenía que perjudicar a alguien más o llevarme muy pesado con alguien para hacer buenas bromas, güey. Sino que simplemente yo era el de la pinche broma. Si alguien tenía que aventarse el físico o romperse la madre, era yo y los güeyes que me acompañaban, cabrón. Que éramos un puto desmadre, cabrón. Es la pinche edad en que no tienes miedo de morir. Sino de seguir viviendo. Y no, puta madre. ¡Hoy! ¡Hoy! La verdad, güey, me acuerdo de todas las pendejadas en las que estuve a punto de morir, güey. Y te lo juro, cabrón, que luego a veces no duermo. No duermo, güey. Son mamadas, güey. O sea, hice pendejadas en mi vida, cabrón. En las que estuve así, güey. Por los pinches pelos de salvarme, güey. Y te lo juro, cabrón, que luego a veces no duermo. Y te lo juro, cabrón, que luego a veces no duermo. Y te lo juro.